El Mundo Submarino ¿Por qué yo no tengo cola? Eso es porque no eres un delfín Lo sabía ¡Eh! ¡Se va a ahogar! ¡Mamá! ¡Black Miss! ¡Qué daño! ¡Señor Pulpo! Ese soy yo, pero ya no soy pequeño y débil como antes Nana, no podrás sobrevivir sin aire Lástima que tu madre esté atrapada bajo ese caparazón Este es el Mundo Submarino Prométeme que si alguna vez la encuentras, también se convertirá en mi madre ¡Bola de nieve! ¡Ven a ver esto! Creo que estamos en apuros Lo siento mucho Mamá El Niño Delfín Estreno en cines el 30 de septiembre